¿Qué tal amigos de Media Cancha? Como siempre, un gusto en saludarles, bienvenidos a la polémica aquí en la mesa de Mediacancha punto com, donde hablaremos de un tema que seguramente les ha de llamar la atención a muchos de ustedes, pero primero saludo a mis compañeros, señor Enrique León Candidate. ¿Cómo estás, mi amiga Alejandro? Mucho gusto. Alejandro González, ¿Cómo estás? ¿Cómo están, compañeros amigos de Mediacancha punto com? Algo que casi no pasa en el fútbol mexicano es que a pesar de que un jugador le dé toda su vida al club, le dé títulos y pueda lograr muchas cosas con un club y con la afición, pues que le den las gracias como si nada, ¿No? El caso, por ejemplo, de Carlos Alcido, y podemos hablar de muchos casos que se van prácticamente por la puerta de atrás, y hay otros clubes pocos, esos sí son muy pocos y muy pocas directivas que les hacen los homenajes, por ejemplo, el que le van a hacer a Carlos Adrián Morales, Monarcas Morelia, que le van a dar algunos minutos en la primera jornada. Señor Candiani, ¿Qué pasa con este tema? Mira, hay varias formas de abordar este tema, el primero es por parte de la directiva, la directiva debutó al jugador, le dio la directiva toda la confianza para que desde fuerzas básicas se fuera formando y después debutarlo para que él hiciera su carrera. El jugador pues empezó a ganar dinero, de ahí sí tuvo las habilidades para mantenerse en el sector del fútbol profesional, ya sea en primera o liga de ascenso y también en primera división, pues ya entraba en sus propias, qué sería, propios desafíos. Entonces me parece que a partir de ahí el jugador tiene que tener una actitud de gratitud y esto refleja un poco la sociedad que estamos viviendo. Los hijos no agradecen a los padres, los padres se parten el alma por ellos toda la vida y terminan los padres siendo esclavos de los hijos. Entonces resulta ahora que el equipo tiene que hacerle una despedida a un jugador que sí cumplió, que sí hizo lo mejor que pudo, pero ¿por qué tiene que hacérselo? Cuando le pagó, cuando lo llevó al estrellato, le dio chance de exhibirse y de ser un jugador que incluso llegara a la selección nacional. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué tener que forzar a que la directiva tenga que hacer un reconocimiento a un jugador que le dio juegos, que le dio prestigio, que incluso logró campeonatos? Pero y por otra parte el jugador, ¿por qué tiene que estar limosneando una despedida cuando siempre fue privilegiado a través de la directiva con un buen salario, siempre llevándolo por los hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Alejandro González, ¿qué piensas? Me parece que no es obligatorio, ¿no? Que la directiva ceda a un reconocimiento como tal, pero pues sí es válido, ¿no? O sea, que el jugador vaya, se entregó por la camiseta, la sudó, fue campeón con ese equipo, digo, creo que se lo tiene merecido, ¿no? De alguna manera, pero la directiva tampoco está como que obligada a a acceder, ¿no? Lo hemos visto hoy con Chivas, ¿no? Históricamente es pasa eso. Sí. Y en el Real Madrid también, ¿eh? O sea, de ahí que el Casillas con una conferencia de prensa le dieron una patada en el en el trasero y. Y vámonos. Entonces, hasta cierto punto suele ser normal y yo no recuerdo un caso como este de de Morales. Sí, que le que lo inviten incluso a hacer hasta la pretemporada para darles minutos y así se va a despedir en la jornada número uno. Yo creo que sí coincido, no es obligación de la directiva, pero también creo que para la unión o lo que representa Carlos Adrián Morales en su momento o el mismo Carlos Salcido con el Guadalajara que estamos viviendo dos despedidas completamente distintas, Carlos Salcido lo va a hacer de hecho en estos días en una conferencia de prensa, mientras que Carlos Adrián Morales le darán una muy buena despedida como se merece, ¿no? Pero creo yo que quien lo merece o quien busca que siempre se le reconozcan a los históricos es el aficionado y el aficionado es el que termina siempre el pues por perder porque siempre busca despedir a sus ídolos de una manera muy buena, aplaudiéndolos, despidiéndolos cuando salgan de la cancha. Carlos Salcido no se despidió, sí se despidió en el Mundial de Clubes con mil personas, pero con mil personas, o sea, ¿no? O sea, cuando tienes cuarenta millones de aficionados, bueno, mínimo date el tiempo darle de dar un reconocimiento a Carlos Salcido en un estadio lleno, no sé, en tu última jornada, aunque Guadalajara no había tenido entradas muy buenas, eso hay que decirlo también, pero en tu liga, con tu gente, con tus porras, que seguramente le habrá servido muchísimo a Carlos Salcido, pero desgraciadamente podemos ver este ejemplo muchos más, ya mencionaste un internacional como fue Iker Casillas, que ahí sí, también fueron una de las cosas que nunca entendí, pero bueno, así es, ¿no? Bueno, solamente un detalle antes de irnos, ¿por qué el jugador de fútbol no cita a una conferencia de prensa y de alguna manera invita a la fiesta como gratitud a la afición que le siguió y también al equipo que lo debutó? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué todo para el jugador, todo al jugador? También el jugador se debe y se debió a la afición y al equipo, por tal motivo, a ver aficionados, a ver club, ahora yo les voy a festejar a ustedes todo el apoyo que me dieron, ¿por qué no hacer también ese enfoque? Como despedida, no decir, ya me voy, ok, apláudame, me voy a dar vuelta al estadio, todo para mí, todo para mi gloria, ¿no? Sin también dejar de reconocer que también la directiva, que normalmente lo hace, cuando despide, la directiva le da la despedida al jugador, como va a ser el caso de Morales, pero al revés no se ha escuchado en la historia de fútbol mexicano, es como el hijo que le agradece a la mamá y le invita a una fiesta porque lo procreó, porque le dio la luz, luz a la vida, no, la mamá tiene que ir a festejar al rey de la casa, por favor. Bueno, pues así, este ejemplo, señor Candini, ya es otra situación, pero yo, por ejemplo, aplaudo lo que hizo el PCB con Carlos Salcido, que sí, lo invitó como embajador y por eso se le hizo el reconocimiento, pero de que reconozcan la trayectoria de un seleccionado mexicano que hizo muchas cosas ahí en Europa y que le terminó por regresar a Guadalajara para conseguir títulos, bueno, podemos hablar de muchos ejemplos, ¿no? En los cuales se hace y en los cuales, pues, simplemente no lo hace. Y ya tiene seis meses de retirado, Morales, ¿no? Sí, también. Tiene ya el último torneo, ya no jugó, después de que descendió. Con Lobos. Descendió con Lobos. Exactamente. Pues ahí está, ustedes les gustaría que las directivas despidieran con un homenaje a los jugadores, o simplemente como dice el señor Candini, pues, mejor que agarren sus cosas y se vayan ya a dedicarse a otra cosa. Vámonos, señor Enrique. Vámonos, muchas gracias. Vámonos, Alejandro. Gracias. Vámonos, que estén bien.